Y también hablamos con el galán, con Emanuel Palomares, que pues obviamente él va a estar ahí muy cerquita de Irina Baeva, tomando en contexto que ellos fueron pareja hace un tiempo, duraron casi tres años, imagínense, pues no fue cualquier cosa. Entonces, pues será que Emanuel tenga miedo que Gabriel Soto esté... Ah, bueno, porque no sé qué pasó ahí, pero bueno. Bueno, la cosa es que a Emanuel Palomares le preguntamos si... pues llega a estar nervioso porque Gabriel Soto vaya a decir algo, se vaya a poner celoso. Ahora, hay que decirlo también, yo creo que la relación de Gabriel e Irina no está tan fuerte como la pensábamos, porque tanto plan de boda que había y de repente se cebó, algo pasó ahí, algo, aunque ellos no lo quieran decir. Miren, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que los veíamos casi casi como los maridos y mujer de la pareja, y resulta que ya nos enteramos que ni viven juntos, entonces pues sí está raro esto, está raro esto. Y Gabriel e Irina, que traían el plan de boda y ya no lo traen, pues qué pasó ahí, también está muy estómico. Entonces, vamos a ver qué dice Emanuel Palomares, si tiene miedo que Gabriel le vaya a reclamar o no le vaya a reclamar, porque pues va a estar muy cerca de su amada Irina, a ver qué dice. ¿Vas a ver un tipo de celos por parte de Gabriel Soto, de que una vez pues esté cerca de Irina, para, bueno, a nivel profesional? Me encanta, me lanzas la pregunta con toda, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que no, yo creo que somos profesionales, y mi trabajo es venir a hacer lo mejor que puedo para ustedes, yo ahí me quedo. Oye, ¿qué te parece Irina, como aventurera, ya ahorita caracterizada con ese vestuario majestuoso, ¿cómo te parece que luce, cómo se ve para ti? Me parece una gran elección, conozco lo profesional que es, y disciplinada, y eso se nota siempre, entonces creo que a la gente le va a gustar. ¿Conoces a Aventurera? Claro, claro, conocí a Aventurera, no tuve la oportunidad de ver las puestas anteriores, pero sabemos lo que representa en nuestro país, y hablamos además de 1950, en ese México de oro precioso, y aquí vamos un poco a tocar eso, creo que hace falta además, entonces traemos un nuevo show para ustedes, para entretenerlos en todos los sentidos, Aún no, aún no, aún no, pero si vienes a ver la obra, quizás vas a ver todo lo que sucede dentro de esta historia. Vas a ver un tipo de celos por parte de ella. Yo creo que Gabriel Soto es un hombre muy seguro de sí mismo, yo además, yo creo que le toca a él más novia celosa que él que ande celando a la novia, yo creo que son malas mujeres que celan a Gabriel Soto a lo que él pueda estar celoso de ellas, la verdad, es un hombre muy guapo, es un hombre que ya tiene una carrera, es un hombre ya hecho y derecho, es un hombre, Gabriel Soto es un hombre muy asediado, de hecho digo, no, 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 ojalá y no se me enoje Manuel si llega a ver este video, pero a mí se me hace mucho más un hombre como Gabriel Soto, a mí me gustaría, por ejemplo, si estuviera soltero obviamente, pues yo me fijaría más en un hombre como Gabriel Soto, que aparte, que aparte ya le vimos, las pulgadas del hombre, no, no por nada las mujeres lo extrañan tanto, si después de haber visto esas fotos y esos videos, no, imagínate, Thunder, 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 oh, imagínate, no, pues este hombre con la antena muy, muy grande, yo creo, o sea, yo me fijaría más en un hombre como Gabriel Soto, que es un hombre, creo que aparte, con los años ha puesto mejor, y a Emanuel se va a hacer como un charito, entonces como que, ay, yo no me fijaría tanto en él, yo me fijaría más en un hombre como Gabriel Soto, pues creo que es un hombre que tiene malas de ganar, y aparte, repito, ¿qué será, querido público? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué ya no hubo boda entre nada, Eva y él? ¿Por qué cancelaron todo? Eso también está muy extraño. Y bueno, pues vámonos con la... ¡Suscríbete al canal!